Con el gusto, con el entusiasmo de cada semana, bienvenidos. Orgullo Nicolaita, a nombre de este equipo, le estamos saludando. Tenemos 30 minutos de información que genera la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya iniciamos este Orgullo Nicolaita. Hubo una parte fundamental para la cultura que sucedió la semana pasada. Se firmó un convenio por parte del Conservatorio de las Rosas, estuvo Carmen Alicia Dávila y por parte de la Secretaría de Cultura, Marco Antonio Aguilar Cortés. Este convenio, desde luego, es con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, vino Rafael Tobar y de Teresa, presidente de Conaculta, con el fin de tomar el control de las caravanas culturales dentro del Programa Especial de Acción Cultural Michoacán 2014. Este acuerdo va a aportar 39 millones de pesos a las instancias mencionadas y así se promueve la cultura, el arte, los oficios y la reivindicación de la identidad. Por su parte, el titular de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Orlando Vallejo, dijo que estamos en el mismo barco que se llama Michoacán y en uno más grande que se llama México. Por eso debemos tomar esfuerzos cada uno de nosotros. Y por otra parte, el secretario administrativo Miguel López Miranda dio a conocer ante los medios de comunicación cuál es la fusión de algunas dependencias y el ahorro que se tendrá para este año, para el 2014. ¿Cuánto se va a ahorrar la Universidad Michoacana? El proceso va a iniciar en función de la compactación que hagamos de las dependencias universitarias con trabajadores que seguramente serán de confianza y funcionarios en su mayor parte. Ya después de eso, pues, se hará el análisis correspondiente para pensar si es que no se ocupan trabajadores en las dependencias universitarias. ¿Qué dependencias? Por ejemplo, la Secretaría Particular y la Secretaría Privada del señor Rector se fusionan en una sola. Varias de las dependencias que tiene la Secretaría Académica se van a fusionar en una dirección para seguir prestando los mismos ejercicios. Lo que compactamos fundamentalmente son funciones que pudieran encontrarse repetidas o que una secretaría podía absorber para disminuir justamente la carga administrativa. Nosotros calculamos que todo el plan, no solo por la compactación, que todo el plan puede representarle a la Universidad en este año una disminución en su gasto de 115 millones de pesos. La Coordinación de la Investigación Científica recibió por parte del CONACYT a través del Programa Fortalecimiento y Desarrollo de Infraestructura Científica y Tecnológica que pertenecen a las áreas de las ciencias, como Ingeniería, Físico-Matemáticas, Ciencias de la Tierra, Biología, Química, así como Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, esta aportación. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibió apoyos para cinco proyectos de diversas facultades e institutos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por un monto superior a los 22 millones de pesos. Así lo anunció el coordinador de la investigación científica, Luis Manuel Villaseñor Sendejas. En la semana pasada, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dio a conocer los resultados de la convocatoria de apoyo al fortalecimiento y desarrollo de la infraestructura científica y tecnológica 2014. Se acordarán que a principios de año cerró esta convocatoria y les informamos que hubo un muy buen número de propuestas y afortunadamente nos están apoyando con cinco propuestas, cinco proyectos para equipar laboratorios por un monto total de cerca de 22 millones y medio de pesos, lo cual aunado al apoyo que nos dieron en la convocatoria que cerró a fines del año pasado de tres millones y medio, pues son 26 millones que nos está apoyando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para Infraestructura en los últimos seis meses. Resaltó que la Universidad Michoacana cuenta con 369 académicos en el Sistema Nacional de Investigadores, lo que posiciona a la Casa de Hidalgo entre las mejores universidades del país. En el Instituto de Investigación de Metalurgia y Materiales, antes Instituto de Metalurgia, se vio favorecido en esta convocatoria de apoyo al fortalecimiento de desarrollo de infraestructura del CONACYT 2014, con un proyecto por un monto de 6 millones 148 mil pesos. El proyecto lo denominamos Fortalecimiento del Laboratorio de Rayos X de la Universidad Michoacana, este nuevo equipo que permite no hacer nada más las técnicas tradicionales de difracción de rayos X en polvo, sino también podemos medir o cuantificar lo que conocemos como textura en un material, planos cristalinos como están dirigidos en los granos que constituyen a los materiales sólidos, pueden medir los esfuerzos residuales en los materiales, un esfuerzo residual es aquel que se introduce cuando un material se eleva a temperatura o se trabaja mecánicamente en la conformación de muchas partes como las que ustedes observan a su alrededor, pueden medir con ese equipo los esfuerzos residuales, podemos hacer análisis no del bulto sino de la película, de la superficie en unos cuantos nanómetros de cómo están estructuralmente constituidos los materiales y además de manera muy novedosa tiene integrado una cámara de alta temperatura hasta 600 grados centígrados de tal manera que dentro del mismo difractómetro de rayos X vamos a poder hacer algunos estudios de ver cómo un material amorfo puede cristalizar en función de la temperatura. Se dio a conocer la convocatoria para el ingreso a la facultad de medicina, la facultad de medicina doctor Ignacio Chávez que continúa con este proceso y va a cerrar el próximo 11 de abril para que tome nota. La directora de la facultad de ciencias médicas y biológicas doctor Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Silvia Hernández Capi dio a conocer la reprogramación de las actividades para los aspirantes a la facultad. Como todos ustedes saben estamos ahorita en el proceso de ingreso del ciclo escolar 2014-2015 y pues dentro de este proceso nosotros con los aspirantes ellos tienen que realizar lo que viene siendo un curso de inducción, el examen psicométrico, el examen médico para que estén listos para el examen de conocimientos que es el que selecciona, el cual el consejo universitario dejó la fecha del 11 de mayo, o sea que el examen de conocimientos con Ceneval lo tendremos el 11 de mayo. La guía Ceneval necesaria para el examen de conocimientos de los aspirantes se entregará durante los cursos psicométricos, sin embargo también se puede descargar de los sitios que aparecen al fondo de su pantalla. De igual manera hay que recordar que para el nivel medio superior y el nivel técnico se abrió la convocatoria el pasado lunes, cierra el 6 de junio, es la fecha límite. También se puede realizar vía internet y en el periodo vacacional continúa normal este proceso. Noticias de la Facultad de Psicología y le quiero decir en esta parte que se colocó en segundo lugar nacional por su calidad en tesis de licenciaturas. Este es el segundo reconocimiento que ya lleva la Facultad de Psicología que los han logrado a base de las investigaciones sobre niños y sobre migración. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo continúa posicionándose como una de las mejores en el país. Prueba de ello es el segundo lugar a nivel nacional por la calidad de su tesis de la licenciatura de Psicología de las Nicolaitas Blancacharín González Verdusco y Carla Yunuen Guzmán Carrillo. Egresadas de esta facultad y así lo anunció la profesora investigadora María Elena Rivera Erevia. Estamos muy contentos en la Facultad de Psicología porque por segunda ocasión ganamos un concurso a nivel nacional por la calidad de nuestras tesis de licenciatura. En esta ocasión el título de la tesis ganadora es Recursos Psicológicos en Niños con Familiares Migrantes. El trabajo de Carla Yunuen y de Blancacharín está inscrito en una línea de investigación muy importante para Michoacán y para nuestra facultad que es el estudio de qué pasa con los que se quedan en un grupo poblacional a quien pocas veces se ha mirado que son los niños. ¿Qué ocurre con los niños que son hijos, que son primos, que son parientes de un familiar migrante? ¿Qué diferencias hay en los recursos psicológicos de los niños que no tienen familiares migrantes en relación con quienes sí tienen familiares migrantes? Y también es un trabajo que está colocando la mirada en un área de la psicología de interés actual que es la psicología positiva. ¿Cuáles son las fortalezas, las cualidades, los recursos que podemos observar en la gente ante las situaciones adversas y cómo una situación adversa también puede ayudar a fortalecer aquello que llaman resiliencia? En este concurso organizado por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología participaron los 83 programas de psicología acreditados del país, cada uno con derecho de participar con tres tesis, por lo que las estudiantes de la Facultad de Psicología compitieron con 240 participantes. El Instituto de Investigaciones Filosóficas, en coordinación con la Facultad de Filosofía, inauguraron el Congreso de la Asociación Filosófica de México, donde se dedicó a la memoria del maestro Luis Villoro, un evento en el que reunió a 1.200 ponentes de 150 universidades nacionales e internacionales. En memoria del filósofo Luis Villoro Toranzo se inauguró el Congreso de Filosofía bajo el título Filosofar en México en el siglo XXI, donde el presidente de la Asociación Filosófica Mexicana y Nicolaita, Teodoro Ramírez Cubián, habló de darle la razón al mundo y no solo es darnos la razón como individuos. Ya agregó que desea mostrar a México y al mundo otra cara de Michoacán, donde se encuentran las soluciones fundamentales a nuestra problemática en los ámbitos de cultura, educación y pensamiento. La tarea del filósofo no solo consiste hoy en llevar la razón al mundo, sino también en llevar el mundo a la razón. No se trata pues, hoy menos que nunca, de decir adiós a la razón, por el contrario, que no se trata, como expresaba Maurice Béroponty, cito, de ensanchar nuestra razón para hacer la capaz de entender lo que en nosotros y en los demás precede y excede a la razón. Esta es nuestra difícil pero a la vez generosa tarea, entender el mundo en que vivimos y ser capaces todavía de mantener la unidad, pues solo la unidad, la apertura de nuestra mente al mundo, al ser, decían los antiguos, nos hará comprender y pensar mejor en verdad y en la verdad. Con la participación de 1.200 ponentes de 15 países de América y Europa, se reunieron 100 universidades nacionales e internacionales para disertar sobre los temas clásicos y contemporáneos de la filosofía, para después ser llevados en una memoria en línea y así todos tengan el compendio de este evento internacional. El rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero participó justamente en esta nota que les acabo de mencionar a la memoria de Luis Villoro. Afirmó justamente que en este tiempo y en estas circunstancias es imposible no retomar el pensamiento de Luis Villoro con quien la Universidad Michoacana tuvo un nexo profundo. Las preocupaciones de Luis Villoro siempre han sido las nuestras porque fueron realizadas y fueron enraizadas en nuestra realidad, así lo expuso. Desgraciadamente lo que menos abunda en los planteamientos a los problemas de hoy es en esa virtud filosófica. La mayoría de las respuestas que se ofrecen a la problemática de esta situación nos toca vivir y carecen de lo más elemental, es el ideal de Luis Villoro, es el ideal villorista. A continuación conozcamos a algunos de los invitados a participar en este congreso de filosofía. Muchos de ellos son extranjeros y nos dan su punto de vista. Pues mucha experiencia yo pienso porque pues uno que apenas va empezando y que se vaya involucrando en este medio vas aprendiendo poco a poco y a veces tal vez los temas están difíciles pero pues igual ya metiéndose uno va entendiéndoles así poquito a poquito. Pues yo creo que fortalecer la forma de pensar de cada uno de nosotros nos va a llenar de experiencias en cuanto a conocer nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver el mundo y pues eso sería lo principal para mí, nuevas formas. Creo que lo particular, digamos en un encuentro de esta índole donde es internacional, entonces implica un encuentro intercultural sí o sí, es pensarnos como singularidades que nos encontramos, a pensar el mundo, a pensar México particularmente pero además cada uno pensar las situaciones problemáticas que atraviesan nuestros propios países y nuestras identidades como latinoamericanos. Es interesante la frase que signa el Congreso que es pensar la novedad y la adversidad de la época. Entonces, de qué manera sentirnos y pensarnos de otro modo en un tiempo donde todo el tiempo estamos arrebatados de información, invadidos por información y por engaños y qué lugar tiene el pensamiento ahí, ¿no? Pensar la novedad y la adversidad y cómo hacer resistencia en el sentido que Luis Villoro decía que es un gran maestro para cada uno de nosotros, donde resistir es crear y resistir es pensar también y algunos hablan de la resistencia como construcción. En ese sentido creo que para mí como experiencia personal va a ser sumamente significativo. Sí, creo que antes que nada va a servir para dar una imagen diferente de lo que es la ciudad pues realmente nos estamos encontrando muy a gusto, lo cual va a dar una proyección diferente a la que es la comunidad internacional y además de eso va a proporcionar un espacio público para discutir sobre temas extremadamente importantes en este momento. Desde la embajada recomendaban viajar con mucho cuidado a Michoacán y a Morelia incluso, pero nos ha dado igual, yo creo que hay que apoyar estos eventos y no dejarnos llevar por el alarmismo y además creo que la filosofía tiene un papel social determinante y por tanto hay que estar aquí. Bueno, yo trabajo filosofía política en la Universidad Nacional de Educación a distancia en España, en la Facultad de Filosofía y me dedico al pensamiento español y a la filosofía política y a lo que tiene que ver con la utopía. Entonces, lo que vamos a trabajar aquí es la posibilidad de construir un pensamiento filosófico político desde la utopía y el pensamiento crítico en español. Es decir, cómo puede desde el español, no solamente el alemán, no solamente el inglés, no solamente el francés puede aportar a la contemporaneidad, sino que desde el español y sin centralismo regional se puede construir un pensamiento potente y crítico. Ah, pues son una fuente importante de conocimiento, por ejemplo, para nosotros que estudiamos filosofía y igual pues es una forma de enriquecernos y aportar algo para, pues no sé, las circunstancias que se están viviendo en México en este día, hoy en día más bien. Creo que sí se viven tiempos de inseguridad, sin embargo, no creo que afecten como a esta parte de la población, creo que eso es independiente de este tipo de congresos. Pues es muy importante, ¿no? La labor del filósofo y de la filósofa tiene como obligación un reto social, ¿no? Actualmente México tiene muchísimos problemas dentro de los que la reflexión filosófica viene muy ad hoc. El Congreso pues nos va a dar toda una experiencia de distintos países y distintos estados, ¿no? Es una buena experiencia como ponente, como asistente y como organizadores. Otro convenio. Iniciamos este programa con un convenio. Ahora le comento de otro a través de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas con el Servicio de Administración Tributaria con el SAT. Aquí se ayudará a los profesores y al público en general a llenar los formularios para hacer su declaración puntual, su declaración anual. Con la finalidad de apoyar a los profesores y público en general para el llenado del formulario para la realización de la Declaración Anual 2014, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Servicio de Administración Tributaria firmaron un convenio para abrir un módulo de atención dentro de las instalaciones del Sindicato de Profesores de la Universidad de Michoacana. A esta firma, el rector Nicolaita dijo que hay que entender que las obligaciones son igual de importantes que los derechos tributarios. Es una manera de contribuir para que entendamos que las obligaciones son tan importantes como los derechos. Con frecuencia hacemos más énfasis en los derechos y se nos olvida que son igualmente importantes las obligaciones y una de ellas es justamente nuestro pago de impuestos, que es con el que después el Estado puede darnos todos los servicios a que tenemos justamente derecho. Por su parte, el licenciado José Antonio Torres González, Administrator Local de Servicios al Contribuyente de Morelia, indicó que este módulo alterno de atención permitirá dar un apoyo para presentar su declaración anual de manera oportuna y agregó que se darán otros servicios. Vamos a tener también instalado aquí en estas oficinas un módulo de firma electrónica avanzada. Esto para aquellos contribuyentes que requieran contar con esta firma lo van a poder hacer aquí. Y es importante que todos los contribuyentes sepan que a partir de este año el Servicio de Administración Tributaria liberó una nueva aplicación, una nueva herramienta que facilita el cumplimiento de la declaración anual, que es la declaración anual simplificada. Y como ustedes ya lo han visto, a través de aquellos contribuyentes que utilizan esta nueva herramienta, en el caso de que tengan saldo a favor, la autoridad les devuelve en cinco días. Para este módulo también se tendrá el apoyo de jóvenes de Servicio Social. Se recuerda que el 30 de abril es el último día para su declaración anual. Le presento dos testimonios de jóvenes que han realizado estancias internacionales. La primera de ellas es la Nicolaita Saraiti Nocomurillo. Ella es de la Facultad de Biología y fue a la Universidad de la Frontera de Chile. Ha ido por un semestre. El segundo de ellos, quiero que lo conozcan, es Carlos Cifuentes Aburto. Él es originario de Chile y vino a la Facultad de Administración también por un semestre. Vayamos con estos jóvenes talentosos. Hola, mi nombre es Zaret Saraiti Nocomurillo. Soy egresada de la Facultad de Biología. Fui becada por Santander para irme de un intercambio a Temuco, Chile, a la Universidad de la Frontera. Yo me enteré por una compañera que había ido el semestre pasado a Chile. Hice todos mis trámites en movilidad estudiantil de aquí de la Michoacana. Contaba el promedio, carta de aceptación, carta de aceptación de la universidad. Cuando yo fui, éramos 20 personas las que queríamos la beca. Santander solo daba 5 becas. Entonces, yo metí mis papeles y después de unos 5 meses me marcaron y me dijeron que tenía la beca. Yo creo que sí hay como un poco, bueno, realmente hay como diferencia en su sistema educativo. Yo siento que allá es como más teórico, acá es más práctico en cuanto, estoy hablando en cuanto a mi Facultad de Biología. Allá casi no salen tanto a terreno. Aquí salimos mucho, mucho a terreno. Entonces salimos mucho a diferentes ecosistemas. Y pues allá también, pero no, o sea, no se le da tanto. Yo tomé una materia también que se llama teledetección. Yo trabajo con imágenes satelitales y fotografías aéreas. Chile realmente tiene un plus en ese sentido. Realmente a mí me gustaría hacer una maestría allá porque son realmente como pioneros en cuanto a, en cuanto al tema que me tocó. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Sifuentes Aburto. Soy un estudiante chileno que viene de intercambio a la universidad en el periodo de febrero-agosto de este año. Vengo a cursar asignaturas de administración y voy en octavo semestre. Bueno, las diferencias que yo he notado en el tema académico en comparación a Chile no son muchas porque la, como que la mecánica es similar. Exposiciones de profesor, disertaciones, todo es muy similar a Chile. Quizá cuesta un poco el tema de las palabras o la modulación que tienen, pero ya eso se acostumbra con el tiempo. De hecho yo vivo con mexicanos acá, así que la adaptación ha sido más rápida. Bueno, yo soy becado a la beca Santander, que es un intercambio que hay con la Universidad de la Frontera, que es mi universidad. Como allá van muchos estudiantes de acá mexicanos y yo pude conocer el semestre pasado y me puedo dar cuenta que el trato que tienen acá es muy cálido. De hecho acá me han tratado muy bien, tanto los profesores, estudiantes o gente que he conocido fuera de la universidad. La comida ha sido un factor muy importante. ¿Te ha gustado mucho? Sí, es muy rica. O sea, es muy variada acá en comparación a Chile, muy condimentada, pero es muy rica. Mi carrera universitaria ya es un poco distinta de estados que tienen distintas políticas. Eso quizás es lo más complicado, pero en general lo demás es similar, es muy similar. Nuestra carrera tiene muchas aristas. Nosotros podemos dedicarnos tanto al área administrativa en una empresa, como también crear tu propio empresa, o emprender, que es una cosa muy importante que nos inculcan en nuestra carrera. Yo creo que lo que uno puede hacer es contribuir a la sociedad de alguna manera al crear una empresa o algo, que es lo que yo quiero, que es la meta de mi carrera. Entregando un servicio de muy buena calidad y esas cosas que uno aprende acá de valorar los mínimos detalles hacen que eso sea al 100%. Nos despedimos en esta ocasión. Ponemos punto final. La Universidad Michoacana entra en un periodo vacacional por dos semanas. Por lo tanto, le hemos preparado unos programas, unos reportajes especiales, que yo le invito y le sugiero que nos vean. A nombre de todo este equipo, a nombre de mis compañeros, yo me despido. Les recuerdo nuestras vías de redes sociales. Estamos en Twitter, TV Nicolaita, en Facebook y también en YouTube. Todo es TV Nicolaita. Soy Areri Sánchez. Muchas gracias. Yo lo espero. Gracias. Hasta pronto. Gracias.